Primero que nada gracias por el espacio, la verdad que muy feliz por haber debutado con Selección Mayor y pues gracias a Dios se me dio el debut aquí en Estados Unidos contra Jamaica, un buen partido, un buen rival y pues gracias a Dios no salimos perdiendo, pero llevamos un empate que es bueno para seguir aprendiendo de cada detalle del partido y pues a seguir trabajando para seguir haciendo las cosas bien. Claro, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese momento de ingresar al campo? ¿Nervioso, tranquilo? Pues tranquilo, quiera que no, uno para eso trabaja, agarrar las cosas con calma y agarrar las cosas tranquilo para hacer las cosas bien y pues nervioso, un poco la verdad, pero ya al iniciar y todo al entrar pues ya se van los nervios, ya se concentra uno y a lo que viene. Claro, ahora bueno, ¿qué conclusiones sacas de estos nuevos jugadores y obviamente tratar la manera de ganarse un espacio en Selección? Pues la verdad que muchas caras nuevas en esta convocatoria, pero de eso se trata, ¿no? Venir a demostrar lo que uno puede hacer, a ganarse un puesto, porque quiera que no viene la eliminatoria, viene el mundial, pues a dejar todo lo nuestro y a ver qué se hace, ¿no? Claro, bueno, no sé si hablaste con tu papá, buen amigo nuestro, si hablaste con tu familia, ¿qué te dicen? Pues no he hablado ahorita, la verdad no he hablado con nadie, pero ahorita pues ya veré y a ver qué me dicen. Bueno, felicitaciones. Gracias.